Hola, hola curiositos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Helen Nice y antes de comenzar con este video te quiero recomendar el canal de Creaciones Betina, en especial este video que te va a super, super fascinar porque puedes hacer un regalo sorpresa para tu novio. Te dejo el link en la descripción. Y ahora sí vamos a comenzar porque el día de hoy en Curiosity vamos a hacer otro proyecto escolar. Ahora, porque yo sé que siempre te gusta sacar un 100 en la escuela y esta no será la excepción porque hoy vamos a hacer una maqueta del funcionamiento del ojo humano, así que espero que te guste mucho y vamos a comenzar con este tutorial. Para comenzar necesitaremos una base de cartón y una bola de unicel, puede ser del tamaño que tú quieras. Vamos a hacerle algunas incisiones para cortar aproximadamente un cuarto de la parte superior de esta bola y podamos hacer la parte interna del ojo o por lo menos asemejar las partes que tiene para poder hacer el funcionamiento ocular. Perfecto, te tiene que quedar así. También en la parte de abajo le vamos a hacer un pequeño agujero. Yo utilicé un palito de paleta. No olvides decorar la base también como tú quieras. Vamos a utilizar un trocito de silicón caliente y le vamos a poner un poco más de silicón caliente. Y lo vamos a introducir en el agujero que hicimos con el palito de paleta para que esto nos sirva de soporte y podamos hacer una base que podamos pegar al cartón, que será la base principal de esta maqueta. Voy a utilizar una tapa de una bebida y le voy a poner un poco de silicón y después vamos a poner el ojo. Y así se va a hacer la base. Y de esta forma va a ser como un soporte con el que vamos a poder pegar el ojo a la base. Ahora utiliza una pasta flexible, puede ser la receta que más te guste o la que tú quieras. Yo utilicé foamy moldeable de color carne. Si no encuentras de este o así, recuerda que puedes pintarla y se la vamos a poner en la parte que cortamos. También vamos a dibujar la pupila, las partes del ojo. Vamos a hacer un círculo, puede ser del color que tú quieras, del color que quieras que sea el ojo. Yo utilicé un color azul. Después cuando se seque un poco la pintura vamos a hacerle sombra con un color azul más claro. Es un color menta este. En la parte del medio voy a utilizar un poco de pintura negra. Y voy a hacer un pequeño círculo y como verás ya se va formando mejor el ojo. Voy a utilizar un color gris para hacerle unas pequeñas líneas alrededor del círculo negro. También voy a delinear todo el dibujo con un plumón negro. Después cuando se haya secado voy a pegarlo en una parte de la base. Adentro de este ojo vamos a hacer un círculo en color azul. Ya que será una parte importante de esta maqueta y le pondremos su nombre al final. También hice otra base con un poco de silicón. Y también una tapa de otra bebida. Y hice también una flechita de foamy color amarillo. Y se la vamos a pegar en frente de ese ojo. Esto va a asimilar la visión. Hacia dónde está viendo o qué es lo que está viendo el ojo. Puede ser también una flecha de otro estilo que tú prefieras. Y después vamos a poner un objeto. El objeto puede ser lo que tú quieras. Yo hice otra base de silicón y le puse unas hojitas sintéticas de árbol para que se viera como eso. Una especie de árbol que es lo que está viendo el ojo. Que es el objeto a lo que se refiere la maqueta. Para el funcionamiento ocular. Le voy a hacer una rayita en color negro en esta parte. Porque también va a ser una parte de este ojo. En la parte de atrás le voy a pegar un trocito de foamy. Voy a reciclar unas ramitas de árbol que tenía por ahí. Y vamos a hacer todos los nombres del ojo. El cristalino. Vamos a ponerle el objeto. La parte negra que pusimos es la retina. Yo sé que a ti te puede quedar definitivamente espectacular. Y no se te olvide ponerme en los comentarios de qué color son tus ojos. Y también claro, ¿cuánto te sacaste haciendo este proyecto escolar? Yo soy Helen Ice y nos vemos súper pronto en otro video. ¡Gracias!